La vida de Katia. Pasan los días y la bebé nacida libre en el santuario, el hogar animal Santuari, aprende de mamá. Hoy es el primer día que salen del parque de cuarentena, porque ya está lo suficientemente fuerte, aunque es muy pequeñita, aunque la veis grande es casi tamaño gato, bueno ya es un poquito más alta que los gatos, es que crece cada día. Fijaros en las manchas de las patitas, son iguales que las de su mamá. El cuerpo es oscuro, no es como el de yema, pero las manchas que tiene en la patita son igual. Fijaos en la patita izquierda de mamá y del bebé. Ella le está enseñando todo, lo que se come y lo que no. Y todavía no tiene dientes, así que ella no puede comer nada más que leche materna, pero ella la imite, busca los sabores que encuentra mamá. Uy, que está viendo la primera vez, mira, a los demás. Ya las estamos sacando, mira, mira cómo corre. Y mira, las demás están al otro lado, por allí, bailando. Aquí hay más hierba porque no hay otros animales, entonces la sacamos ya para que vaya cogiendo distintos... Para que vaya conociendo cómo es el mundo, el mundo maravilloso vegano de su santuario. Y para que vaya ejercitando las piernas y no se sienta, el mundo va a ser así de pequeño. El mundo suyo va a ser muy grande porque todos los activistas lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir las tierras para ella, ¿a que sí? Y como ella vendrán muchos más bebés que se criarán con sus mamás. Y si no tienen mamás de su especie, pues tenemos nosotros las mamás cosquizas, que les den esa seguridad que necesitan para que dejecer sin ninguna necesidad. Pues ya, mira, esto parece de tercio pelo. ¿Sabéis que hasta que cuando mea la mamá ya mea también? Mira qué contenta. Pequeña, Katia. Katia, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bueno, bueno, se les cae la baba, ¿eh? Todos los timers, socios, madrinas, que vengáis en la próxima visita, traeros un baberito porque os vais a emocionar y se os va a caer la baba como a nosotros. Mira, la primera vez que veo un burrito, el abuelito Rubén. A ver qué hace, mirad cómo actúa. Llora, pero no es llorar, sino es hablar. Mira, 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 mira. Con su mami, con su mami se encuentra segura.